Nosotros lo que vamos a tener es una necesidad importante de incorporación de personal porque hemos generado el centro de ingeniería para un nuevo reactor nuclear que es lo que nosotros llamamos el proyecto nacional, es una central muy parecida a la que está en Embalse que nosotros tenemos la licencia para poder replicarla dentro del país cuantas veces querramos y además es el reactor que tiene mayor integridad o integración argentina podemos lograr que más del 70% de los componentes se fabriquen acá en la Argentina en un proyecto en el cual queremos resaltar la importancia de este convenio con la universidad porque obviamente que la empresa se va a beneficiar teniendo los chicos que puedan venir a colaborar y aportar su conocimiento, se va a beneficiar también la región como mencionaban recién porque los chicos van a generar airraigo y van a poder trabajar en algo que tiene un desarrollo tecnológico muy importante que hace que los chicos puedan quedarse en la región y también resaltar la importancia de lo que es la energía nuclear en varios aspectos la central nuclear de Embalse genera energía eléctrica para más de 2 millones de personas representa también más del, entre el 40 y el 50% de la energía eléctrica que se genera en la provincia de Córdoba la genera la central nuclear de Embalse además genera radionucleidos que son utilizados para la medicina nuclear, para la industria y no solo eso sino que a través del proyecto de extensión de vida que ustedes seguramente lo habrán escuchado nombrar generó capacidades que a través de este nuevo proyecto que estamos implementando del desarrollo de un nuevo proyecto y el centro de ingeniería en la central nuclear de Embalse ha generado capacidades que hemos exportado al mundo vendiéndole servicios a Canadá por nuestra experiencia en expertos de expertise, a China y a Brasil y hay otras posibilidades más en el mundo con lo cual abre las puertas a los chicos de la región a poder aportar a una industria estratégica en el país y seguir posicionando a la Argentina en un lugar de privilegio a nivel mundial